Muy buenas a todos amigos y bienvenidos por fin al vídeo que estoy seguro todos los de este canal era el que más esperabais tras el vídeo que publiqué en el que necesitaba un tiempo para descansar en este canal principal meditar mis ideas y ver la proyección y futuro de este canal y también saber qué va a ocurrir con mi vida durante este año os dije que necesitaba un tiempo, que necesitaba prácticamente saber un poco mis ideas y también saber qué es lo mejor tanto como para mí como para el canal pero sobre todo para mí para buscar mi felicidad y como es obvio lo mejor para poder llevar un día a día regularizado con rutina y sobre todo un día a día en el que tenga las cosas claras con proyección de futuro y con metas y objetivos que es de lo que trata esta vida y bueno pues es obvio que necesitaba un tiempo de od, un tiempo de descanso, un tiempo también de saber qué iba a pasar con el tema de mis estudios etcétera que ya dije más de una vez porque estamos en septiembre que es la época de las vacantes de si me cogen, de saber qué va a ocurrir o no y bueno es un vídeo que es obvio que os pido a todo el público que antes de que dejéis un comentario veáis entero porque estamos ante el vídeo más importante del canal a nivel de saber qué va a ocurrir lo vais a saber absolutamente todo detallado he estado todos estos días comiéndome la cabeza y con un quebradero de cabeza que no os podéis llegar a imaginar he estado hasta con ansiedad diciendo qué escojo, qué digo y al final me he montado mi puzzle tengo las cosas claras, a mucha gente le gustará esta decisión, a otra mucha gente no pero yo creo que si tenéis empatía y sobre todo me conocéis, que más de uno me conocéis durante muchísimo tiempo sabréis que es la mejor decisión para el canal y es la decisión en la que yo creo que incluso todos vamos a estar contentos y sobre todo es la decisión que más feliz me hace dicho esto, primero quiero que sepáis que este vídeo lo subo 14 de septiembre y que ayer 13 de septiembre por la noche realicé un directo en Twitch también hablando de esto de forma extensa y más vinculado a mi canal de Twitch que ese directo lo voy a resubir a este canal porque en ese directo digo cosas muy importantes que no voy a decir en este vídeo porque ahí las digo y no quiero volver a repetirme y más vale en un directo en el que digo las cosas y aparte os recomiendo que lo veáis hoy 14 de septiembre si veis el vídeo más adelante habré subido dos vídeos, este que es mi decisión y la decisión tomada y ese directo en el que os haréis una idea de lo que ocurrió y un poco por dónde van los tiros quitando que vais a saber por dónde van los tiros con este vídeo que os resumo y os detallo ya sabéis que actualmente tengo tres canales, actualmente siendo realista ahora mismo en el presente mi canal principal y el que más resultados me está dando, el que más está creciendo y el que va arriba como cual Olimpo, como cual Kratos hacia el Olimpo es mi canal de Twitch que también encima me está dando resultados económicos y uno de mis objetivos o uno de mis metas o uno de mis sueños era intentar poder vivir de algo que me encantase ya sea del cine, ya sea de los videojuegos, de este mundo que nos vincula al espectáculo y entretenimiento y bueno pues quieras o no, tras un año de esfuerzo en Twitch y trabajo estoy empezando un poco a cumplir mi meta ya que me estoy donando un dinerito de ahí que me está permitiendo poder pagar mis cosas en Youtube ya sabéis que las cosas han ido mal durante los últimos años ha ido de mal en peor y en Youtube no tienes ayuda para poder quebrar tus dudas y resolver tus dudas se quedan las dudas quebradas muchos Youtubers han quejado ha habido infinidad de Youtubers que se han pasado a Twitch definitivamente han abandonado su canal principal otros sin embargo compaginan las dos cosas bueno, ya sabéis que Youtube y encima en el mundo gaming le ha dado un zasca en toda regla y yo en Twitch siempre que he tenido problemas he hablado con personas físicamente en los eventos incluso incluido tengo contacto con el jefe de Twitch España en cualquier duda o cosa mal que ha ido en la plataforma he tenido esa ayuda no solamente he tenido ayuda sino me han dado servicios, me han dado camisetas, me han dado cosas me han dado cosas exclusivas de juegos, han tenido un trato muy cercano como si me sintiese de la familia por favor pido a todo el público que veáis el vídeo para que entendáis todo porque es un poco largo pero lo vais a entender entonces, dicho todo esto, ¿vale? yo he llegado un momento y por eso dejé el canal principal durante un tiempo que necesitaba estar un poco off porque no paraba estaba todo el día grabando, todo el día haciendo directo y me llegué a agobiar ¿vale? haciendo directo Youtube, haciendo directo Twitch bueno, no pare y llega un momento que me entró ansiedad, ¿no? y aparte, pues me frustraba muchísimo que una plataforma como la de mi canal principal de Youtube funcionase mal, no avisase de los directos, no avisase de los vídeos la gente se le suscribía porque Youtube lo hacía así me enviaban mensajes por Twitter, mensajes por Instagram si tú se me has suscrito tu canal, ya no subes vídeos, si yo he subido vídeos no te ha avisado el canal, un desastre la plataforma iba muy mal a muchos Youtubers les ha afectado más a otros muchos Youtubers les ha afectado menos a mí es de lo que más me ha afectado de hecho yo, bueno, pues también en Youtube me ganaba un dinerillo en Youtube, no sé, si me daban 150 euros y pasé de 150 euros, creo a 20 euros bueno, pero eso me daba igual porque Youtube no me daba de comer ese extra dinero lo invertía incluso en el canal venga, pues más juegos, más cosas más, una mejor can, cosas así ¿no? pero bueno, vamos a lo que vamos y vamos a la chicha del vídeo ¿qué va a ocurrir con este canal? no voy a abandonar el canal, es la primera buena noticia este canal va a estar activo pero voy a decir a continuación ¿qué va a ocurrir? primero, quiero que sepáis y por favor lo pido que es obvio que voy a estar y mi canal principal se va a convertir en Twitch y mucha gente ya vinculará a Twitch Pug, solo vas a subir Pug no, en el directo que estoy resubiendo lo digo voy a hacerme y me estoy haciendo un profesional streamer y voy a tratar y lo estoy tratando como si fuese mi trabajo voy a hacer espectáculos voy a hacer directos de todo tipo de todo tipo de videojuegos todos los videojuegos que van a salir el Red Dead Redemption 2 a la vuelta de la esquina el Black Ops 4 no, solamente su Battle Royale que me ha encantado Black Ops 4 no me gusta digo Black Ops por otro juego que sale a continuación Battlefield 5 y muchos más juegos que van a venir de las OFAS 2 los vamos a subir y vamos a hacer series de hecho actualmente estamos realizando una serie del nuevo juego de Spiderman de Marvel que es un juegazo y estamos realizando una serie lo cual ya no va a ser un canal vinculado a Pug eso no quita que es obvio y reconozco que es un juego principal y el juego Corona va a ser Pug porque es un juego con mucho futuro es un juego que tiene mucho tirón y es un juego que me encanta y me entretiene muchísimo de hecho sale el mapa de Nima ahora en dos meses ya he publicado un horario fijo he publicado también nuevas secciones como los domingos el programa de cine a las 9 de la noche los miércoles un IRL los jueves vamos a hacer también algo nuevo lo digo todo en ese directo resubido y los sábados y viernes haremos Drunk Strings de noche cervezas cosas así chulas cosas amenas para los suscriptores muchísimos sorteos está actualmente un sorteo activo para suscriptores de Twitch de un juego valorado en 60€ elegir viene un sorteo de unos cascos de 200€ todo por ayudarme en el canal de Twitch y todo por seguirme en Twitch vienen un montón de cosas entonces eso es lo que va a ir en el canal de Twitch que se va a convertir en mi canal principal pero que va a ocurrir ahora con este canal que va a pasar explícatecito a este canal lo que vamos a hacer que es lo que están haciendo el 90% de los youtubers en su plataforma y sobre todo en el género de videojuegos es resubir partidas extraídas de directos de Twitch al canal principal y eso tiene su trabajo porque tienes que descargarte el directo entero de 2 o 3 horas irte a la parte de la partida renderizarla hacer una intro hacer una miniatura eso tiene su trabajo lo que es que spin y pon no se extrae la parte intro miniatura eso tiene su trabajo entonces lo que vamos a hacer en este canal es prometeros una media de 3, 4 4 gameplays semanales de los juegos que van a venir de partidas espectaculares o partidas interesantes y aparte cuando finalice cualquier videojuego un análisis al canal me finalizo el Spiderman análisis del Spiderman finalizo el Dead 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 2 análisis del este incluso primeras impresiones de algo lo que daría un analista de videojuegos análisis primeras impresiones sensaciones de la beta me gustaría subir un primeras impresiones por ejemplo Battlefield 5 pronto aparte de eso los videos reflexivos van a estar siempre ahí una vez a la semana o una vez cada cierto tiempo esos videos reflexivos que me gusta desahogarme con vosotros y que sepáis de mi y sepáis diversas formas de pensar que tengo de la vida en ciertas cosas o contaros anécdotas mías eso va a seguir entonces yo lo que os prometo en este canal es gameplays como es gaming pero no series no vamos a poder hacer series en este canal quitando a lo mejor juegos de estrategia que sí pero series de juegos lineales de PC series en general los vamos a hacer en Twitch que para eso es la plataforma para hacer directo dentro de esa serie puedo subir algún gameplay que vea y crea espectacular a este canal ahora por ejemplo los próximos meses que vamos a subir con regularidad gameplays de Pug de mis partidas gameplays del Battle Royale de Black Ops 4 gameplays de Battlefield 5 algún gameplay suelto de Red Dead Redemption 2 pero con regularidad si me gusta y no me aburre gameplays de juegos pues que entre comillas son infinitos y siempre se les pone contenido si por ejemplo también subís el LoL también subiría gameplays de LoL no es el caso ¿entendéis? esa es mi idea convertir este canal en un canal de lo que es de gameplays y subirlos con regularidad lo que están haciendo prácticamente todos los youtubers gaming señores Necro El Olito por deciros ejemplos muchos de subir partidas que se extraen en señores y señores en Twitch entonces todos los juegos que van a salir los vamos a subir y donde los querréis ver en el estreno en directo en Twitch ahí estaré os veis a Twitch el Red Dead Redemption 2 sale el día de octubre el día de octubre sabéis que a las 12 1 del mediodía estaré retransmitiendo Red Dead Redemption 2 y que cuando lo finalice tendréis un análisis en el canal principal y que si considero algún episodio o gameplay muy guapo lo podré resubir a mi canal principal eso es lo que voy a hacer aparte de los gameplays vídeos reflexivos de vez en cuando por qué no algún videoblog desde algún evento y por qué no también análisis como he mencionado esa es la idea pero sin agobio 6-7 vídeos los prometo semanales pero 4 y 3 sí a lo mejor una semana me da por subir pues 5 o 6 porque consigo más no lo sé pero la media sale a 3-4 gameplays 3-4 vídeos dicho esto los horarios los de siempre 7 u 8 de la tarde y si no a la hora de comer es la hora de subida de vídeos eso no quita que si haya un vídeo bombazo de noticias de videojuegos como la del señor de los anillos MMO que hace poco publique la suba al canal como vídeo sorpresa y lo suba al instante así que la mejor decisión que puede tomar es esta porque aparte que no lo he dicho es porque este año señoras y señores lamentablemente me quedo sin estudiar FP porque me he quedado sin vacantes solamente vacantes en FP privadas y cuesta 5.000 euros y mi padre y mi familia económicamente no se lo puede permitir ya mi hermano ha entrado en una privada y le cuesta a mi padre 3.800 euros y como comprenderéis mi padre no puede embolsarse casi 10.000 euros entre los dos porque no lo podemos permitir mi familia y yo lo cual este año ya lo ha hablado mi padre cuando estemos mejor de dinero en casa y de las cosas vaya mejor que sea por octubre que este mes respire mi padre un poco voy a ir a una academia de inglés profesional que vale su dinero para aprender a un nivel de inglés bastante avanzado y yo he de deciros que si me hubieran llegado a escoger en la FP este canal muy probablemente os hubiera abandonado o hubiera resumido simplemente todos los directos de Twitch a este canal esa es la realidad esa es la realidad así que dentro de la mala noticia de no estudiar porque me quedo sin estudiar y creerme que está moviendo cielo y tierra para intentarlo las únicas plazas libres son privadas y es un dineral y mi padre no puede embolsar 10.000 euros pero el estadio no me quedo sin hacer nada porque Twitch es mi trabajo actualmente sigue creciendo estamos creando una familia espectacular cuando veis el directo que estoy resumiendo vais a flipar y os vais a quedar boquiabiertos y esta es la mejor decisión que he podido tomar porque aparte de estas dos cosas de mi canal de Twitch y este canal de gameplays y todo lo que he mencionado tengo mi canal de cine que vienen meses muy fuertes para el cine todas las películas y estrenos que van a salir y mi canal de cine sigue ahí que no me queréis ver en la faceta gaming tenéis mi canal de cine que es el canal que más disfruto por hobby y si queréis verme día si día no estoy en Twitch con juegos variados ya no solamente Pug y como digo en el directo que estoy resumiendo he publicado mis horarios y todo lo que se nos viene y todos los juegos que van a salir vamos a hacer directos como digo esto se va a convertir en un canal de gameplays extraídos de directos con miniaturas curradas con horarios de 7 y 8 de la tarde con regularidad de 3 y 4 gameplays más aparte analista y video reflexivos es la decisión que mejor he querido conveniente tanto para mi como para vosotros y es la decisión para seguir dándole mucha vida a este canal porque nunca se sabe cuando puedes pegar un bombazo con un videojuego quien nos dice que pegue un bombazo yo con el Blackout y por cierto si me estáis viendo con la camiseta de Fortnite no es que juegue Fortnite porque sabéis que no lo juego subí un par de gameplays resulta que ayer en el directo si lo veis pues un suscriptor me hizo la troleada de enviarme unas camisetas y cuando las abrí en pleno directo si lo veis en directo está eran de Fortnite y nos llevamos una risa si las vamos a la cabeza y me dijo póntela por favor y yo me la puse para hacer la coña así que en honor a ese suscriptor que me envió esas camisetas pues eso quiero deciros y no voy a mentiros que Twitch me ha cambiado la vida que Twitch me está dando algo que Youtube nunca me ha dado y que lo de Twitch el cambio que ha dado al streamer profesional y subir y convertirme en un streamer profesional es y lo he hecho también por Youtube para que me sigáis no solamente la faceta de Pug sino como streamer y vais a flipar con todas las cosas que se vienen si veis ese directo resubido lo vais a entender y os cuenta absolutamente todo esta es la decisión que he tomado como digo si no queréis seguirme por Twitch no pasa nada este canal va a tener actividad y vais a tener gameplay de todos los juegos que van a venir vais a tener regularidad de 3-4 vídeos vais a tener análisis y vais a tener vídeos reflexivos cuando me apetece y algún vídeo blog que vea eso es lo que os prometo y los horarios ya lo sabéis así que sin más yo creo que está todo dicho cualquier duda sugerencia o cosa que me queréis decir libres de dejarla en los comentarios y será bien recibida y si os estáis preguntando que pasará con Total War o Warhammer lo vamos a subir a este canal y ahí si que haremos serie solo de ese juego y los de estrategia como he dicho espero que os haya gustado la decisión yo no voy a engañaros y quiero ver como va el canal durante estas próximas semanas tras esta decisión y ya cuanto antes empezaremos a subir vídeos dicho esto si queréis saber exactamente cuando dejo de subir vídeos lo aviso siempre por las redes sociales un placer espero que lo entendáis muchas gracias por ver el vídeo lo dicho hoy tenéis dos vídeos este y ese famoso directo resubido épico y presente y futuro del canal que digo y menciono en ese directo que lo entenderéis absolutamente todo espero que hayáis valorado la decisión porque me ha costado muchísimo trabajo y mucho quebradero de cabeza y creedme que esta decisión en Twitch al 98% le ha encantado me ha apoyado y me han apoyado y se verá en el directo y espero que en Youtube hagáis lo mismo porque aunque no me seguís en Twitch como digo vais a tener vídeos en este canal y esa es la dinámica que viene del canal si un juego me deja de aburrir dejaremos de subirlo si Black Ops Battle Royale me aburre en un mes no subiremos más esa es la dinámica si un juego no me aburre en 3 años siempre habrá vídeos de ese juego porque hay muchos juegos que son prácticamente infinitos y partidas infinitas como el Pug como el Total War aunque Total War ha llegado a su fin para mi en plan Warhammer 3 la saga del 3 etc dicho esto nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta la próxima y por favor comentarios para leer y empezaremos ya cuanto antes a subir con regularidad los vídeos y todo lo que se nos viene ver este vídeo y el directo sin falta y espero que os haya gustado la decisión tomada hasta la próxima y me ha costado creerme subir mucho este vídeo un abrazo y chao chao y chao